Hoy los voy a invitar a pasear en Acapulco en Semana Santa. Hoy es sábado de gloria y quiero que vean cómo está Acapulco en estos días. Vamos a hacer un recorrido por todas las playas de la costera, que están en la costera y por algunas otras. Y vamos a empezar aquí por Caleta y Caletilla. Y vean ustedes el gentío de gente, el polvorio, la felicidad de todos mis vacacionistas. Miren, esta es la entrada para ir a la isla de La Roqueta, que te llevan en paseo en lancha. Entonces, del lado izquierdo de este puente, por decirlo así, vamos a ver la playa de Caleta y del lado derecho la playa de Caletilla. Así que acompáñenme para que vean cómo está esto. ¡Ay! Se la arrumbó y ahí va el héroe. ¡Tarán! 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 Bueno, miren. Miren, por aquí vienen los... Aquí vienen para llegar a las... ¡Lancha! Miren, este lado es... Es Caleta. Es Caleta. Es la playa de Caleta. Ahorita la vamos a ver mejor. Vean. Miren las pescadillas, listas para la venta. Aquí venden mangos con chile. Miren qué rico. Gracias, señora. Hasta hay música de Bach. Y miren, esta es la playa de Caleta. Miren cómo se está de gente. Las sombrillas que hay, cuando no hay temporada, hay una línea de sombrillas. Ahora vean la cantidad de sombrillas. Vean la cantidad de gente que hay. Y acá seguimos caminando. Miren las artesanías que pueden encontrar. Ay, todo es bellísimo. Cuando son artesanías, todo es bello. Miren. 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 Todo el turismo, pues, estaba de gloria. No podían dejar de bañarse en el mar. Y allá ya va a salir una de las lanchas estas de fondo de cristal que van a llevar a toda esa gente a la isla de la Roqueta. Entonces, la playa que están viendo ahorita es Caleta. Y aquí están las lanchas que van a la Roqueta, las de fondo de cristal. Esto es Caleta. Y luego, si nos movemos hacia acá, esta playita que están prácticamente unidas, las separan nada más unas rocas. Esta es Caletilla. Y esta es Calet, las famosas Caleta y Caletilla. Ahora vámonos a otro lugar porque el recorrido es bastante bueno y algo largo. Bueno, y miren, aquí en el puente este para entrar a Caleta y Caletilla y así, vean, pueden encontrar mangos con chile o fruta con chile. Vean qué ricura. También por acá, por acá hay tamales, tamales en hoja de plátano, camarones para pelar con salsa y limón, aguas fresas, aguas. Acá, acá, miren, acá hay pescadillas, ya están preparando la canasta para llevarlas a vender a la playa. Y aquí están las enchiladas rojas. Vean qué rico. Enchiladas rojas. Ay, aquí están vendiendo chilate. Qué rico, me voy a comprar un chilate. Y miren, ahorita me voy a comprar un riquísimo chilate. Ya vieron el video del chilate que les mostré, la receta del chilate. Vean qué delicia. Y me voy a comprar uno. Y me voy a comprar uno. Aquí estamos en Caleta y vengan por su chilate a Acapulco. O sea, venir a Acapulco por un chilate nada más vale la pena, ¿eh? Vale la pena el viaje. Vean, vean, la técnica de servirlo es importante para la espuma. Qué rico. Y este es para mí. Voy a terminar mi chilate que está exquisito. Está súper frío y está delicioso. Y vamos a seguir, vamos a estar, vamos a estar grabando en motocicleta porque con el tráfico que hay ahorita es prácticamente imposible en el coche. Y bueno, ahora sí, me subo a la moto y les voy a enseñar Acapulco en pleno sábado de gloria. Saluda, Jorge. No, está, está de coche. Están parados, pero ahorita que se haga un campito ya podemos seguir avanzando. Aquí es el mercado de Caleta. Ahorita vamos a pasar por el mercado de comidas que también se les llena. Y además se come muy rico aquí en el mercado de comidas de Caleta. Esta zona del mercado es el mercado de comidas de Caleta. Que créanme que se come riquísimo, ¿eh? Y vean, aquí en este mercado pueden encontrar de todo, todo lo necesario para la playa. Salvavidas, flotadores, trajes de baño, pareos, toallas, bronceadores, todo, todo lo que se puedas imaginar. Y miren el tráfico que hay, vean el tráfico. ¡Ay, vean esto! ¡Uy, vean esto! Enchilado. Vean, toda esta gente. Lo que ven allá enfrente es el malecón. Es el malecón. Vean acá, hasta elotes, coco. Y luego, miren. Vean, plátanos, cuitos, elotes, manches. Esas bolitas amarillas son en que es más una pescadilla. Miren cómo es. Ah, están haciendo gorditas, gorditas y coja manos. Aquí son picadas. Miren qué es rico. Picadas y gorditas de manteca. Miren nada más de esto, ¿eh? Y acá queda esto. Miren, tacos de barbacoa. Miren. Qué rico. Pabecito. Y ahora ya llegamos aquí. Este, estamos a la altura de la vía rápida. A ver, para que reconozcan. O sea, esta calle que se ve enfrente, esa es la vía rápida, ¿no? Bueno, aquí nos detuvimos para que vean. Porque aquí es un buen punto para ver las playas. Miren. La que están viendo acá, la que ven, es las hamacas, la playa de las hamacas. ¿Ya vieron? Ya ven cómo el oleaje aquí ya es un poco más fuerte que donde fuimos. Y de este lado es playa Hornos. Miren. Vean la cantidad de gente que se ve desde acá. ¿Ya vieron? Y miren qué bella vista de la bahía. Desde este punto. Les digo que estamos a la altura de la vía rápida. O sea, estamos tomando como referencia la costera Miguel Alemán. A la altura de la vía rápida. Miren qué cosa tan hermosa. Lleno de turismo. Acapulco. Miren, ahí enfrente, lo que ven, eso es el Parque Papagayo. Y acá enfrente está la playa Papagayo, precisamente. Miren, aquí pusieron un módulo de seguridad y... Y para primeros auxilios para el turismo. O sea, es como un acto de salud para que si alguien se siente mal, que se le bajó la presión, que si se andaba ahogando. O sea, es como un erizo. Y estoy justo en el asta. Miren, ahí está la bandera impresionante que se ve desde acá. Bueno, ahora la playa. Miren. 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 Bueno, pues esta es la playa Papagayo. Que está justo donde está el asta. Enfrente del Parque Papagayo. Miren, ya llegamos aquí a la altura de la Diana. Esta es la glorieta de la Diana. Esta es la Diana. Y vean, el tráfico está... Está bastante cargado, ¿eh? Así que nos vamos a ir metiendo por donde podamos. Pero bueno, miren. Esta es la altura de la Diana. Aquí ya nos detuvimos un ratito. Estamos en la Condesa. Miren, este es un antro que está cerrado. Que todavía no es hora de fiesta. Y nos vamos a meter a algún lugar. A refrescarnos un poco. Pero vean, se los estoy enseñando. Porque en la noche... En la noche quiero que comparen... Cómo está ahorita de día que están los antros cerrados. Y en la noche, la vida... La vida que tiene este lugar. Miren. Este es otro. Este es el mojito. Bueno, aquí todo derecho son antros. Aquí es la vida nocturna de Acapulco. Y digo nocturna porque, vean. Ahorita todo está cerrado. El bonji. Y, ah, sí. Acá adelante está el bonji. Miren, esa estructura que se ve ahí. Esa estructura es el bonji. De ahí se lanza. Miren, aquí hay un restaurante. Tampoco tiene gente porque... No es hora. Y en la noche van a ver que he cambiado. Que, que cosa tan drástica. Miren. Miren, aquí hay un restaurante. Miren, aquí hay un restaurante. Miren. 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 Que lo vean ahorita y en la noche que lo comparen. El barba roja. Los piratas que me gustan. Unas anclas. Bueno. Y ahora vamos a buscar un lugar que esté abierto para tomarnos algo. Tomarnos algo porque hemos estado en la moto. Bueno, nos estamos asoleando. Vamos a terminar más, más bronceados que cualquier turista que esté tirado en la playa. Este es el paradise. Y ese es el bonji. Miren. Miren, ya encontramos un lugar. Miren. 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 Ya, miren las armas, es apenas, apenas para el calor, ¿eh? Y miren qué lugar tan agradable. Como está cerrado el antro, pero sí venden las bebidas, vean, está vacío. Entonces, no hay gente porque está cerrado, pero sí te pueden vender una cerveza. Y miren qué bonita vista. Y esta es la playa Condesa. Vean, aquí hay menos gente porque aquí el oleaje es más fuerte. Y ya se cuenta que la orilla, como que luego, luego, se pone como hondo. Y el oleaje es bastante fuerte, o sea, por abajo de la ola, como que sí jala. Muy fuerte. Entonces, por eso esta playa no está tan concurrida. Pero más adelantito, vean ya. Miren el parachute. Ya se va una muchacha. ¡Ay, adiós! Miren, miren. ¡Yujú! Vean todo lo que se divierte. ¡Y se puede volar! ¡Puede volar! Aquí sigo en la condesa, ¿eh? Tomándonos una rica cerveza, fría. Descansando un poquito del sol. Miren cuántos parachutes hay. Uno, dos, tres. Tres parachutes al mismo tiempo. Nada más con que no se enreden. Y acá ya llegó, ya llegó una. Y allá va la banana, la lancha que va jalando a la banana. Acá va una moto acuática. ¿Acuática? Una. Ahora bailando. ¿Qué tal la cerveza, Jorge? ¿Apenas? Apenas para el calor que estás haciendo. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo está Acapulco? Vencioso, como siempre. Único. Único, ¿verdad? Aunque no lo crean los que vivimos aquí, disfrutamos también estas temporadas de vacaciones que se llena Acapulco. Porque como saben, Acapulco es un lugar turístico y la principal fuente de ingresos de todo el puerto es el turismo. Entonces, pues, ¿cómo no estar contentos de ver Acapulco lleno? Estamos, está Acapulco al 95% de su capacidad. O sea, estamos llenos prácticamente. Entonces, eso nos da mucho gusto y los esperamos aquí. Los que no pudieron venir este año o en estos días, vengan cuando quieran, que siempre van a ser bien recibidos con los brazos abiertos. Porque Acapulco vivimos, vivimos de ustedes, del turismo. Miren, ahora estamos entrando a una playa que se llama La Playita, La Playita de Santa Albucia. Este condominio se llama El Velero, El Velero Galeón. Bueno, y vamos a entrar a esta playa para ver qué tal está por acá. Esto está pasando el sunburst de Calinda. Y aquí últimamente esta playa se ha hecho famosa porque es donde graban o grabaron el Acapulco Short o Short. Acapulco Short. Miren, aquí también hay un módulo de primeros auxilios, el salvavidas. En todas las playas hay salvavidas, ¿eh? Dos o tres salvavidas por cada playa. Miren, ¿qué tal se le está pasando acá la gente? Díganme si esto no es vida, ¿eh? ¿Qué siempre dice? Sí. Vean a las chicas en bikini. Jóvenes. Miren qué. Esto es vida. Y todos estos muchachos, señoras, señoritas, jóvenes y todos, se están dando su buena bronceada porque en la noche se van de antro. Este que ven ahí es el Hotel Elcano. Este que ven ahí es el Hotel Elcano. Miren, aquí estoy entrando a la playa de Cacos. Vamos a ver qué tal está esta playa en la de Cacos. Como si supieran la soleada que ya nos dimos. Qué bárbaro, ¿eh? Hemos tardado bastante porque el tráfico está bastante pesado, pero bueno, en la motocicleta es mucho más rápido. Pero de todos modos, la soleada, ni Dios, Padre, no, flaquita. Miren cómo está. También está lleno. Vean. Bueno, aquí empieza la playa de Cacos, ahí adelante. Y aquí adelantito está lo que antes era el Sisi. Este parque de diversión, el parque acuático de diversiones que se llamaba el Sisi. Ahora ya es del rollo. Ya se llama el rollo. Pero bueno, miren, aquí estoy en otro punto de la misma playa. Aquí están jugando voleibol. Bueno, pero ahorita se les fue la pelota. Y así, así están todas las playas en estos momentos en Acapulco, ¿eh? Llenas. Miren, aquí este es el rollo que antes era el Sisi. Y, vean, ahí están. Miren, ahora vamos en la carretera diseñando la escénica. Vamos rumbo al campo diamante. Esto es la escénica. Miren, aquí estoy entrando a la playa de Cacos. Vamos a ver qué tal está esta playa. En la Cacos. Como si supieran, la soleada que ya nos dimos. Qué bárbaro, ¿eh? Hemos tardado bastante porque el tráfico estaba bastante pesado. Pero bueno, en la motocicleta es mucho más rápido. Pero de todos modos, la soleada, ni Dios, Padre, nos la quita. Miren, miren cómo está. También está lleno. Vean. Bueno, aquí empieza la playa de Cacos, ahí adelante. Y aquí adelantito está lo que antes era el Sisi, un parque de diversión, parque acuático de diversiones que se llamaba el Sisi. Ahora ya es del rollo, ya se llama el rollo. Pero bueno, miren, aquí estoy en otro punto de la misma playa. Allá están jugando gol y gol. Bueno, pero ahorita se les fue la pelota. Y así, así están todas las playas en estos momentos en Acapulco, ¿eh? Llenas. Miren, aquí este es el rollo que antes era el Sisi. Vean, ahí está. Miren, ahora vamos a la carretera de la escénica. Vamos rumbo al campo diamante. Esto es la escénica.